Y es que, por un lado, Eric Primes ha hablado de que prepara una operación con drones para acabar con Maduro y Diosdado Cabejedor. Por otro lado, el senador Scott ya tiene una iniciativa en Estados Unidos para aumentar la recompensa en Venezuela de los 15 millones, por la cabeza de Maduro, 15 millones para traerla a Estados Unidos y ser juzgado por tráfico de drogas, pasarlo a 100 millones. El otro día, Carlos Molina, el que fue agente de los servicios armados venezolanos, dijo abiertamente que esa situación del señor Eric Primes, que se estaba preparando esa operación, que estaban en ello, que ahora mismo se estaba anunciando porque es una operación psicológica también para Maduro y esto está funcionando porque Maduro ha cambiado guardaespaldas, personal, etc. piensa que cualquiera le puede envenenar, que le puede traicionar. De hecho, tiene a su ejército acuartelado, sus tropas acuarteladas, esto es muy importante. Y luego se habló de una intervención militar utilizando una acción humanitaria, al estilo como se hizo en Somalia. Vean ustedes lo que dice el comisario Iván Simonovic, que apoya directamente la intervención estratégica militar para salvar a Venezuela de la dictadura chavista. Veanlo. El señor, el parlamentario europeo, el vicepérez, quien ha solicitado una intervención estratégica militar para salvar a los venezolanos. Se ha comentado mucho en las redes sobre un video que yo grabé. Y mi video va en ese sentido, ¿no? Yo no tengo nada que ver ni con la parte de planificación, ni estratégica, ni de operativa, y mucho menos la financiera. Pero es un deseo, ¿verdad?, que mi país vuelva a la libertad. Tenemos al comisario Iván Simonovic, que en su momento también habló de esa operación de Ritz Primes. Hablan que, bueno, que Estados Unidos no podría apoyar esa operación, pero sí podrían apoyar, a lo mejor, una operación humanitaria, una acción humanitaria al estilo, como se hizo en su momento en Somalia, apoyada por una intervención militar que sea, digamos, el desencadenante de la caída de este régimen. Porque, lógicamente, en Venezuela la gente se muere literalmente de hambre. O sea, no hay, el 80% de la población vive en la pobreza extrema. Y, sobre todo, es importante también que Maduro tenga miedo, que haya cambiado su guardaespaldas, que haya cambiado su personal, que tenga el ejército acuartelado, que no esté tan seguro de sí mismo. Porque es cierto que cualquier cosa que pase en Venezuela puede ser lo que cambie la balanza de un lado a otro. Ojalá sea así. De todas maneras, a mí me parece que el camino hacia la libertad de Venezuela se topa con una situación geopolítica en el mundo muy complicada. Muy complicada. Es decir, tenemos la guerra que ha desaparecido de los medios de comunicación, la guerra de Ucrania. Tenemos el enfrentamiento directo ya entre Irán y Occidente, representado por Israel, ahí en el Oriente Medio. Tenemos las situaciones que viven cada uno, su país, digamos, un poco de situaciones con dificultad económica, dificultades económicas y tal. Entonces, es un momento muy complicado. Ojalá esa chispa aparezca. Nunca se sabe, porque estamos en la historia, los destinos de la historia los escriben unos locos guionistas que siempre superan cualquier ficción. Es decir, que la realidad de pronto nos puede llevar a encontrarnos con que tenemos la suerte de que se derroca a este dictador. Cuba, perdón, Venezuela es hoy Cuba. Cuando hablaba William del ejército, el ejército venezolano está cincelado, está dibujado, está conformado por los cubanos, lógicamente, y es muy difícil que esa situación se revierta. Tenemos el tiempo, tenemos que tener en cuenta que el 10 de enero Jesús Ángel tendría que tomar cargo el nuevo presidente, el presidente electo, el presidente que ha salido realmente de las urnas en esas elecciones que se realizaron el 28 de julio, que es Edmundo González Urrutia. Pero el tiempo corre a favor de este individuo de Maduro. Y en este país, desafortunadamente, tenemos mucha gente que le apoya, mucha gente que da la cara apoyándole, como el imbécil, perdón, con el siniestro individuo este de Monedero, o como los políticos del Partido Comunista y de Podemos, y otros a la chita cayendo como el señor Zapatero, que después de las elecciones no ha abierto la boca, salvo la presentación el otro día de su libro, que dijo que es necesario mantenerse en un nivel discreto para poder negociar, pero no ha negociado nada más que la salida del pobre Edmundo González Urrutia, que es, en definitiva, apuntalar el régimen del señor Maduro. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que la única forma de sacar a Maduro es una acción militar? Fíjate, yo no soy un estratega en ese sentido. Acompañadas de sanciones económicas y, sobre todo, a los jerefantes, que se les embarque las cuentas, como se ha hecho con los rusos, etcétera, etcétera. Todo eso, y ya si no funcionara, la acción militar concreta. Yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido un cambio radical de una situación dictatorial, una situación autoritaria, una situación cuando ha aparecido un traidor. Yo no sé si hay un traidor en las filas del bolivariano, del madurismo. Recuerdo también a los televidentes que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que podía estar perfectamente en la Internacional Socialista. No lo olvidemos. Que hubiera un traidor como en su momento lo fue Chávez. Chávez era un militar, un teniente coronel, si no recuerdo mal, un teniente coronel, que se dispuso a pelear contra lo que él decía que era la corrupción de aquel momento del régimen. Si hubiera, si Dios quisiera, si hubiera alguien en el ejército bolivariano que tuviera el papel de traidor, digamos, un poco a ese régimen, tendríamos una esperanza. Yo en estos momentos, de verdad, que nuestro deseo, el deseo de toda la gente que amamos la libertad es que este régimen desaparezca, que salga Maduro o que la encarcelen a Maduro o que se vaya Maduro. Como el señor Correa, que fue presidente de Ecuador y que vive en Bruselas, que se vaya a Bruselas también, que los acogen muy bien, ahí a Movenblanc, pero a mí me parece muy difícil. Pues amigos, ahí tenemos la opinión de nuestro invitado. Nos vamos a publicidad unos instantes, pero no se vayan, porque volvemos con Donald Trump y su día de la purga. Todo esto después de publicidad.